Mi nombre es Vinali, estudio y sigo ingestión de moda y estoy en sexto sitio. Bueno, gracias al premio que gané de este concurso de Kenneth Cole, he tenido la oportunidad de ver cómo funciona una oficina muy grande, una oficina que maneja tiendas por todo el mundo, que maneja esta marca tan importante y de hecho ha sido muy enriquecedor ver el proceso de trabajo que tienen allá, conocer a la gente, la verdad ha sido una experiencia muy bonita y de hecho que te dan muchas ganas de seguir adelante. La propuesta para el concurso era unir más o menos la identidad de Kenneth Cole con algo peruano y quería que mi colección tuviera como un statement que era algo de poder femenino, entonces pensé en algo que tuviera relación a eso con el tema peruano y mi propuesta era acerca de la Dama de Cao, que es la única gobernante de la cultura muy chica, mujer, entonces quise más o menos reinterpretar a la Dama de Cao, una mujer poderosa, como que una metáfora de la mujer mallorquina y con toda esta carta de colores que justamente se unía entre mi concepto y el concepto de Kenneth Cole. Gracias a la carrera de gestión de moda y a la audiencia por permitirme haber tenido esta oportunidad y poder haber viajado a otro país.